Muy bien, un honor para nosotros en nuestro programa El Clásico poder entrevistar unos minutitos a un artista tan querido, tan buena gente como es Jorge Martínez, siempre que tenemos la posibilidad es un momento muy grato. Jorge, lo saluda a Niel Toscano desde nuestro espacio El Clásico por M1480 Sensaciones, a todo el mundo por internet. ¿Cómo está usted? Hola Néstor, ¿cómo te va querido? Muy bien, muy bien, acá transpirando como loco porque la verdad que son muchas coreografías, muchos bailes, muchos bailarines, muchos cantos muchos actores, somos 40 en escena. Para combinar todo eso, la coreografía, los cantos, el baile, los actores se hace difícil combinarlo, así que estamos en las últimas ya para debutar el viernes 4 de enero en el Lola Membribez y con un elenco realmente espectacular. Es Nora Carpena, Rodolfo Rani, Mercedes Carreras, El Tano Martín, Marta Bianchi, yo y un grupo de 30 personas con música en vivo en el Lola Membribez. Así que muy contento estoy. Jorge, es una selección ese equipo que usted acaba de nombrar, ¿incluye usted? La verdad que sí, la verdad, no te puedo mentir, la verdad que sí, no exagero ni nada, pero es un equipo bárbaro y la comedia musical es espectacular. Realmente yo creo que debe ser lo mejor que he hecho en mi vida. ¿Y cómo surge esta posibilidad? A mí realmente cuando oí de esta Chancey que estaba usted en el elenco me dio una tremenda alegría porque es muy importante poder estar ahí en el primer nivel y la verdad que fue una gran noticia. Sí, la verdad que para mí también fue, sobre todo cuando leí el libro, cuando me llamó la directora, Ambrosio, que dirigió casi todos los musicales como el de Gilda, el del Potro, el de... Bueno, hizo muchos musicales y tiene una experiencia increíble de musicales. Me dijo, Jorge, este es tu personaje, te dejo para leer el libro de tu casa. Y no, vamos a tomar un café y me explica. Tuvimos, charlamos, tomamos un café, me dijo más o menos que ella le había entregado el libro a siete u ocho personas, todavía no le habían contestado, y que me entregaba el libro y esperaba mi contestación. Y bueno, al otro día ya le contesté que sí, que lo único que faltaba que arreglar eran las cosas materiales, pero el libro era divino, divino. Y qué bien se siente uno, ¿no?, con un proyecto de esta envergadura, digo, hace bien al espíritu. Claro, cuando vos tenés algo bueno, querés enseguida hacerlo, difundirlo, invitar a gente, recomendarlo, porque no van a quedar mal, al contrario, van a ir muy, muy felices con este. Es Palito Ortega, la música de Palito Ortega, el 90% de la música es de Palito, y la música de Palito es genial para los momentos, porque es una especie de teatro, pero con música. No es una comedia musical, es un teatro con música. Y esto de los ensayos, que son arduos, seguramente se disfruta también a medida que uno va elaborando el personaje, lo va puliendo. Sí, la verdad que se disfruta mucho, nosotros ahora estamos haciendo un paréntesis de 15 minutos, y hacemos la pasada general, con ropa y todo, y estamos contentísimos. Es la primera vez que hacemos la pasada general con ropa, y estamos contentísimos, todos, todos. Realmente un fin de año diferente, ¿no?, importante, uno se siente bien, la vida va dando algunas revanches, ¿eso está bueno? Claro, claro, yo, bueno, gracias a Dios siempre la vida me dio revancha, tengo 30 y tantas obras de teatro hechas, 40 novelas, 40 y tantas películas, o sea que siempre me ha dado la revancha, siempre me ha dado la revancha, pero esto es muy lindo, realmente es muy lindo. Y Jorge, usted, que es una persona experimentada y con talento, ¿se sigue aprendiendo día a día, igual, más allá de conocer tanto el oficio? Sí, pero con esta gente aprende siempre, con esta gente, ahora, si vos me decís que es gente berreta, al lado tuyo no aprende nada. Claro. Por esa gente es una barbaridad lo que vaya a aprender. De Nora Cárpena, del gallego, del sano, del todo, es una maravilla, la verdad que es una maravilla aprender. Y Jorge, recordamos entonces el nombre del espectáculo cuando arranca la sala, como para que la gente sepa. El nombre del espectáculo es Viva la Vida, de Ambrosio, de una producción de Alberto Raimundo, y el elenco es Nora Cárpena, Rodolfo Rani, Alberto Martín, Mercedes Carreras, Marta Bianchi y yo, y un elenco de 30 personajes con música en el piso, se estrena el viernes 4, o sea, el próximo viernes 4 a las 21 horas. Muy bien. ¿Quiere dejar un mensaje a la gente en este fin de año, con algún deseo para el que viene, un año difícil, algún mensaje para el público, maestro Jorge Martín? Lo único que deseo es que el país vaya adelante, vaya para bien y no para mal, que no retroceda. Es lo único que deseo. Mirá, no estoy hablando del teatro que me vaya bien ni nada, sino estoy diciendo que en la Argentina que vaya bien. Es lo único que deseo. Sí, sí. Para todo el mundo, el año 19 nos depare mejor que el 18. Ahí está. Le quiero agradecer profundamente estos minutos y el cariño y el respeto de siempre. Buen año y mucha suerte con la obra. Muchas gracias. Vos siempre sos muy educado. Gracias, gracias. Ya, un abrazo grande, Jorge. Chao, querido.